Mastro Mastro Y es un gallo en el corral Tiene el miedo bien adentro Siempre hay una pipa en el cajón de los cubiertos Si llaman al dromedario Entonces él se anima Su talón de Aquiles del bigote para arriba Nunca aparca el coche donde va a cobrar Este paranoico de la mercancía empezó a probar Y algunos que otros dólares Para engrasar la maquinaria De esta panza arriba Burocracia local Lo minten en cadena Dejando calaveras Vacía sus neveras Pero el Disney va guay Ya no quedan con pinches gato todas sus cerillas Y a su mejor amigo lo sentaron en la silla Y eso que estuvo a punto De colgar las botas Y a un último minuto le pasaron la pelota Y apostó hasta el posabaso Y es un claro No va más Y pasó pa'l foro Las polémicas del bar Y él es un buen amigo y casi nunca lo delata Ni al comisario amigo que le salva las patatas Y es la matina Y aún no estoy tieso Que no quedan rastros en los baños del Congreso No En los baños del Congreso No Manos arriba Esto es un asalto Siempre son los mismos pagando todos los platos Manos arriba Esto es un asalto Manos arriba Esto es un asalto Manos arriba No es la policía